Primero la gente, no para la polémica tras las declaraciones a Noticias Caracol del director de la policía, el general Henry Sanabria, quien aseguró que en los graves hechos del Caquetá, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se canjeó por 78 policías y seis trabajadores que estaban en poder de manifestantes. Ana Milena, a lo dicho por el general Sanabria, no sólo respondieron el propio ministro del Interior y el ministro de Defensa. En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, asumió la responsabilidad de las decisiones tomadas en esa crisis, luego que un juez penal militar ordenara la detención del comandante de la policía del Caquetá para que declare por lo ocurrido. A esta polémica se suma ahora la discusión de quién debe responder finalmente por lo ocurrido y si allí ocurrió un secuestro o un ser comunitario. Angie Camacho, ¿qué dicen los expertos y los analistas sobre esta situación? Margarita, consultamos distintas, diversas voces y todas coinciden en un punto. No se trató de una retención, tampoco de un cerco humanitario. Dicen las cosas, hay que llamarlas por su nombre. Se trató de un secuestro. Donde se dividen estas posturas, es decir, fue una decisión o una postura acertada en el gobierno en ese momento. Pero aseguran que en todo caso hay una cadena de mando que será la que deberá establecer responsabilidades, pero les preocupa las distintas contradicciones de parte del gobierno. Una imagen que 21 días después sigue generando muchas preguntas, pero no las suficientes respuestas. Al menos 78 policías permanecieron contra su voluntad, en lo que el gobierno denominó un cerco humanitario en el sector de los pozos San Vicente del Caguán, y cuya responsabilidad hoy es asumida por el propio jefe de Estado en este trino, donde dice que... Yo soy el comandante en jefe de las fuerzas militares, soy el único responsable de las acciones en los pozos Caquetá. Incluso, el mandatario fue más allá, señalando que si es necesario responderá ante un juez militar que juzgue a su jefe de policía por sus acciones impartidas de no matar a la población civil. El presidente se refiere al coronel Javier Antonio Castro, comandante de la policía de Caquetá, contra quien un juez de instrucción penal militar emitió orden de captura por no asistir a una citación de indagatoria, y en donde se esperaba respondiera por lo que algunos han denominado desatención en el llamado de auxilio de uno de sus subalternos. La polémica sin duda dio un giro inesperado, tras estas revelaciones del propio director nacional de la Policía General Henry Zanabria, en el sentido de que el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue obligado a utilizar la palabra cerco humanitario, e incluso se habría canjeado por los 78 uniformados. Pero es claro que fue un secuestro, y así el señor ministro lo ha dicho. Pero pusieron contra las cuerdas al gobierno de la autoridad. Sí, exactamente, es decir, le tocó decir que era un cerco humanitario para que lo dejaran ir y no le pasara nada, si le entiendo. Para que dejaran ir a los policías, porque ya después él se quedó prácticamente, el señor ministro del Interior se canjeó por los policías y hubo momentos de tensión. Eso no es tan rápido como estas declaraciones, llegó la respuesta del ministro Prada. No estuve secuestrado, ni ningún ministro estuvo secuestrado. Él utiliza la palabra secuestro en la declaración que ha dado a los medios, refiriéndose a que, según su opinión, los miembros de la policía que estuvieron en los pozos, en medio de este conflicto social tan delicado, fueron secuestrados durante 48 horas. Quien también le salió al paso a estas declaraciones fue el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien dijo que el director de la policía está confundido, pues no hubo canje ni secuestro. Y mientras policía y ejecutivo se trenzan en contradicciones, en medio lo que hubo es una decisión de Estado. De ninguna manera nos podemos dejar atrapar por el presidente de la República en una ayuntía falsa, en donde o no se hace nada, o hay que cometer masacres y violaciones de derechos humanos. Fue adecuada a los principios del derecho internacional humanitario y a sus reglas, porque no se podía entrar disparando contra esa población indiscriminadamente, ya que se habría ocasionado una enorme tragedia que afortunadamente se evitó. Pero el debate no se agota acá. No hay que olvidar la cadena de mando, donde ante una posible omisión de actuación, que es lo que aquí se discute, habría que evaluar no solo la omisión del uniformado, sino la responsabilidad política de los civiles que toman decisiones en materia de seguridad y defensa. En nuestro código penal no existe ni el delito de retención ni la figura del cerco humanitario. Lo que ocurrió en los pozos, si tuviera que analizarse desde un punto estrictamente legal, podría llegar a ser un secuestro. Por ahora, la justicia ordinaria tendrá la tarea de investigar los dos homicidios cometidos en el marco de esta protesta. Pero son estas mismas voces las que reclaman un pronunciamiento claro por parte del ministro de la Defensa, en el sentido de que consideran peligroso que hablar de cerco humanitario, cuando en realidad se trató de un secuestro, podría impactar en la moral de la tropa. Angie, el juez penal militar que emitió la orden de captura contra el coronel Javier Castro Ortega, comandante de la policía en Caquetá, habló hace pocos minutos con Noticias Caracol y explicó los alcances de la medida. Elisette Pulido, desde Florencia, con los detalles. Efectivamente, Noticias Caracol habló con el juez penal militar que emitió la orden de captura al coronel del departamento de policía Caquetá por los hechos ocurridos en la inspección de los pozos. Recordemos que allí estuvieron retenidos 78 uniformados, pero además uno de ellos falleció en medio de enfrentamientos. Pues según lo que ha dicho este juez encargado del caso, es que esta orden de captura es facultativa y que no afectará la vida militar de este alto oficial. Es una orden facultativa, una orden de captura facultativa que es emitida para sanear el proceso, no para perjudicar la vida del señor coronel, ni personal, ni militar, ni familiar. De ninguna manera es para imponerle una medida de aseguramiento o que el señor coronel va a quedar en detención preventiva, de ninguna manera. Él ya había sido citado y a través de su secretario privado hizo la manifestación en el juzgado que no iba a poder asistir. De luego se cruzaron varias problemáticas al señor coronel, como en la vida personal. Hasta el comando de la policía en Caquetá llegamos para buscar las declaraciones del coronel Javier Castro, lo cual no fue posible. Sin embargo, algunas autoridades en Caquetá se han referido frente a este tema como la secretaria de gobierno departamental, quien indicó que lamenta esa decisión, pero además que se siga del trabajo de este comandante desde que iniciaron las protestas en la inspección de los pozos. Conocimos de la diligencia del coronel Castro, quien en todos los consejos de seguridad expuso las situaciones que se venían presentando. Desafortunadamente, constitucional y legalmente tienen una función, pero también funcionalmente se reciben órdenes de sus superiores. Y creo que estas son de las situaciones que deben analizarse de una manera diferencial para que no ocurra un perjuicio irremediable para su carrera como policía. Le preguntamos al juez penal militar acerca de las declaraciones que ha emitido el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, a lo cual respondió que dentro de sus facultades no le compete referirse ante este tema. Sin embargo, nosotros estaremos atentos a todo lo que suceda frente a esta situación de la orden de captura. Desde Florencia, Caquetá, Lisset Pulido, Noticias Caracol. La polémica por la situación en San Vicente del Caguán, Caquetá, se da por los hechos ocurridos el 2 de marzo, cuando se desataron disturbios que terminaron con un policía y un campesino muertos y 78 uniformados secuestrados. Esto fue lo que ocurrió ese día. La toma de la Emerald Energy en San Vicente del Caguán desencadenó hechos de violencia y ataques al lugar que desembocaron en la muerte de un campesino y un policía. Pero además, 78 policías fueron cercados y secuestrados por la Guardia Indígena y Campesina de la zona. A los uniformados los despojaron de sus pertenencias, cascos, escudos y armas e incluso a algunos, como se observa en esta fotografía, les quitaron el uniforme y los golpearon. Sin embargo, de manera insistente, mientras los policías intentaban defenderse, pedían ayuda constante a la central en San Vicente del Caguán para recibir apoyo. En audios quedó registrada la angustia y el desespero de no haberlo recibido. Pueden achumarnos, no existen. Ya tenemos dos compañeros muertos, central. ¿Qué estamos esperando que nos acaben a todos acá, central? No, no puede ser posible, central. Incluso en las comunicaciones, los uniformados eran claros al decir que ya no tenían con qué pelear. Ya los compañeros están quedando en munición, necesitamos el apoyo, central. Desde el centro de comunicaciones, el uniformado a cargo aseguraba que... También dependemos del estado del clima. Las aeronaves se mueven con unos estados de clima. Ya se están haciendo las coordinaciones. Guarden la compostura, la disciplina para evitar más daños. Hay que organizarse y reorganizarse para evitar más situaciones que tengamos que lamentar. Pero quienes estaban en el terreno insistían en que el apoyo no solo era necesario, sin urgente. Y una vez más, la respuesta fue... Ya el apoyo se está coordinando, el apoyo se está coordinando para que ingrese. Pero además la polémica fue creciendo cuando en los videos se observa a soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en los alrededores y que no intervenían mientras los policías estaban sentados en el piso sometidos por los manifestantes. El ministro de Defensa en su momento fue categórico al decir que esta decisión había sido del mismo presidente Gustavo Petro. Pero de ahí a reclamar, como he escuchado de algunos, que es que si el ejército estaba al frente, ¿por qué no controló la situación? Ahí el único control que podía hacerse era disparando. La situación se extendió por varios días y se superó con la intervención del ministro del Interior, Alfonso Prada, de quien hoy el general Sanabria dice que se canjeó por los policías. Este episodio que ocurrió en el Caguana a inicios de marzo y en medio de tantas versiones genera muchos interrogantes, porque al final lo que queda en el ambiente es la situación en la que quedaron esos policías y que habría provocado una reacción en cadena en la institución en la que hoy muchos hablan de decepción, desmoralización y molestia. Para analizar ese tema nos acompaña una de las voces más autorizadas en la policía, a pesar de estar en uso de buen retiro. Se trata del general Héctor Darío Castro Cabrera, quien fue subdirector de la institución y actualmente es el presidente del Colegio de Generales en Retiro de la Policía Nacional. General, buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Y comienzo de una vez, usted que manejó tantas situaciones difíciles en zonas de orden público, ¿cómo calificaría lo que pasó en esa zona, en el Caguán? Muy buenas tardes, Margarita y Ana Milena. Bueno, pues indudablemente esos hechos que se presentaron en el Caguán fueron unos hechos lamentables. Las conductas ahí realizadas deben ser calificadas por las autoridades judiciales. Indudablemente que todo parece indicar que lo que hubo fue un secuestro, que se debe tipificar y se debe analizar desde ese punto de vista para que se puedan tomar las medidas adecuadas. Ahora, respecto a la negociación, pues es importante tener en cuenta que las personas que llegaron después a negociar con estos individuos, pues seguramente no estaban en las mejores condiciones. Iban a negociar con unas personas que horas antes habían asesinado a un policía, que habían incendiado, le han metido candela a tres caninos que tenía la policía para el servicio, que habían torturado psicológicamente y físicamente a 73 policías y que habían anunciado que iban a matar a siete policías si no se aceptaban sus requerimientos. Entonces, yo creo que las personas así no hubieran tenido una pistola en la cabeza o un cuchillo en el cuello, si había una presión manifiesta o tácita y eso hay que tenerlo en cuenta también. General, usted escuchó al general Sanabria ayer en Noticias Caracol. ¿Qué opinión le merece lo que él dijo? Porque se refirió a un ministro que estaba presionado para lograr la liberación de unos policías y de hecho el general Sanabria habló de un canje. Yo creo que el general Sanabria habló con mucha sinceridad en la forma como él lo hizo, yo creo que resultó muy convincente porque indudablemente hay que analizar el hecho que tiene una alta dosis de subjetividad. Nosotros no podemos hacer un análisis objetivo y que pueda comprometer a todos los que intervinieron. Hay personas que de pronto consideran que no hubo presión pero indudablemente que dados los hechos, las circunstancias que yo analicé ya de la forma como habían actuado estas personas, sí considero que eso significa una presión y si alguien considera que no es, pues tendrá un carácter y una apreciación muy propia que es respetable, pero también hay lugar a interpretaciones como la del general Sanabria que dice que sí hubo presión por todos esos hechos lamentables que se presentaron y que antecedieron a esa negociación. Sí, general. Usted ya ha hecho un análisis, eso se está contando, y usted también tiene contacto con las bases de la policía, oficiales y suboficiales. Hoy en la policía, ¿usted considera o sabe si hay desmoralización y este episodio qué tanto pudo afectarnos? Pues yo creo que no deja de generar una incertidumbre. El policía para actuar necesita el respaldo de la ciudadanía, el respaldo del gobierno en general para poder arriesgar su vida y arriesgar su integridad, la de ellos y la seguridad de su familia en beneficio de los intereses de los ciudadanos. Entonces una persona que no siente ese respaldo como tan de manera contundente manifiesta, pues seguramente no va a estar en las mejores condiciones para seguir defendiendo los intereses ciudadanos. Hace unos días hubo un retiro grande de policías. El general Sanabria lo consideró como algo normal. ¿Usted sabe algo de esto? ¿Lo considera usted una situación normal? Pues yo considero que hay unos retiros que se pueden considerar normales anualmente. Está entre 6 y 7 mil policías que se retiran porque cumplen su tiempo de servicio y quieren ir a buscar otras opciones laborales. Hay otros que encuentran que no llegaron al lugar apropiado para ejercer la actividad profesional que escogieron en la policía. Pero habría que analizar caso por caso, porque sí hay unos que corresponden a esas circunstancias que yo estoy refiriendo. Pero sí puede haber algunos que lo hagan por desmotivación y es lo que habría que analizar para tratar de buscar las causas, neutralizarlas y evitar que se sigan presentando esos abandonos del servicio. ¿Pero sabe usted en este momento si hay algunos que se fueron por desmotivación? Personalmente no lo he establecido y no lo podría afirmar, pero es posible que alguno lo haya motivado su retiro con una desmotivación. Pero yo lo que invito es a que se haga un estudio y se establezca si existe motivación y eso está influyendo en los retiros. Sí. General, el presidente Petro dice que es el único responsable de las acciones que se tomaron en los pozos. Hoy hay un coronel que ya fue vinculado a una investigación ante la justicia penal militar. Aquí está de por medio una línea de manto. ¿Quién debe responder al final del camino? ¿El coronel? ¿El director de la policía? ¿El ministro de la defensa? ¿O el presidente de la república? Bueno, el presidente de la república y el jefe supremo de la fuerza pública, lo establece la constitución. Pero las personas que actúan en un hecho de esos, a kilómetros de distancia, en circunstancias muy especiales, pues tienen la obligación de actuar de acuerdo a su formación, a su preparación, para conjurar la amenaza que puede existir, causando el menor daño y desde luego acudiendo para prestar los apoyos que sean necesarios. Entonces, yo creo que el señor presidente ha dicho que es el único responsable, es un muy buen mensaje para la fuerza pública, porque se puede entender como un respaldo del primer mandatario, de su jefe supremo, pero eso no va a eximir de responsabilidad a las personas que actuaron y cada uno de ellos tendrá que demostrar que actuó de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a las normas que rigen este tipo de procedimientos. ¿Y responder por qué conductas? ¿Usted cree que hubo omisión? Pues se ha hablado de omisión, entonces la investigación está en curso, ya hay un juez penal militar que ha tomado algunas medidas y yo creo que lo más importante de una investigación es que pueda reconstruir esa verdad histórica y tomar las decisiones. Antes no podríamos decir que alguien falló, que alguien actuó mal, precisamente esos son los resultados que tiene que arrojar la investigación y es lo que esperamos que lo más pronto posible lo hagan las personas que en este momento han abocado el conocimiento de esas situaciones que se presentaron allá. Sí, general, ya para cerrar, algunos han hablado que aquí hay una rendición del Estado, ¿usted concuerda? Yo no diría que una rendición del Estado, lo que sucede ahí es que de pronto puede haber como un conflicto de intereses y un conflicto de derechos. Yo siempre he dicho que los derechos de una persona y eso lo dice la norma, van hasta donde comienzan los derechos de los demás y ese es el límite que nosotros desafortunadamente no hemos encontrado en nuestra sociedad. Generalmente la tendencia es abusar del derecho propio en detrimento del derecho de los demás. Entonces aquí está en juego es el Estado que con su fuerza legítima, con sus herramientas jurídicas, debe imponer el orden que permita que las libertades florezcan para todos los colombianos. General Castro, gracias por sus opiniones y por sus claridades. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.